Hoy vamos a hacer este accidente de cubos. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer esta pequeña animación que compartí hace tiempo en Instagram. No vamos a hacer concretamente el bucle completo, vamos a hacer lo que es ese accidente de esa esfera cayendo y destrozándolo todo, convirtiéndolo en cubitos pequeñitos. Muchos me preguntasteis cómo hice el tema de que esos cubos explotaran de esa forma y se deformara el cubo en cubitos pequeños. Vais a ver que es muy sencillo y la técnica está muy entretenida. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. También os invito a que me sigáis en Instagram que comparto algunas cositas y muchos de ellos son adelantos de futuros tutoriales del canal. Os dejo en la descripción un enlace a la tienda de Amazon del canal, donde podéis comprar cositas para vuestro ordenador y así colaborar con el canal. Y os dejo también el código QR por si queréis hacer alguna pequeña donación al canal. Lo que sea, será bienvenido. También tenéis abajo del vídeo un enlace, bueno, un enlace no, la propia tienda del canal con merchandising del canal. Sin más, vamos a empezar con este tutorial de hoy. Vamos a trabajar en Eevee. Yo hice el trabajo en Cycles, pero vamos a hacerlo en Eevee, que se puede hacer también en Eevee y será un poquito más fluido. Sabemos que en Cycles quedaría un poquitín mejor, pero vamos a intentar que quede lo mejor posible en Eevee. Vamos a hacer lo que es, vamos a basarnos, vamos a centrarnos en la explosión del cubo, en ese accidente donde esa esfera rompe todo y lo destroza y lo convierte en cubitos pequeños. Bien, tenemos por aquí la cámara que la vamos hoy a dejar. No hace falta. Bueno, la vamos a quitar. Y también este punto de luz. Y vamos a dejar el cubo. Hoy vamos a trabajar con él y no lo vamos a borrar. Vamos a darle vidilla porque este cubo va a ser nuestro protagonista. Tenemos el cubo. Importante no moverlo para nada. No moverlo porque si lo movemos ya podemos tener luego problemas que lo colocamos a hacer a continuación con todos los pasos. Lo podéis mover si se os mueve por lo que sea. Le damos Alt-G para volver a dejarlo en el centro. Importante esto. Ni cambiarlo de tamaño. Vamos a dejarlo tal y como viene el cubo original de Blender. Bien, pues tenemos el cubo. Le damos a la tecla 1 para ver esta vista. Y con esta herramienta de moverlo y control pulsado, importante control pulsado, lo vamos a mover un toque hacia arriba. ¿Por qué hacemos esto? Para que cuando pongamos la superficie aquí y añadamos las físicas no esté el cubo metido entre un espacio y otro. Por ejemplo, aquí. Si lo ponemos así y luego está la plancha aquí de la superficie, a la hora de generar las físicas el cubo saltaría hacia arriba y generaría efectos de físicas que no queremos. Bien, ya tenemos el cubo. Ahora lo que vamos a hacer es añadir las físicas al cubo. Nos venimos a este puntito de aquí y le damos a propiedades de físicas y donde dice Rigid Body lo activamos. Y le decimos a nuestro cubo que tenga un comportamiento activo porque queremos que se mueva, que tenga unas físicas activas. Una masa de un kilogramo, lo dejamos tal como viene. Y donde dice Shape podemos decirle Box de cubo, ¿vale? Para que tenga físicas de cubo y funcione luego perfectamente todo, ¿no? Vale, ya tenemos el cubo aquí colocado. A continuación lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 100 veces. Queremos que este cubo sea 100 veces más grande. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos venimos aquí, a esta opción de modificadores y vamos a añadir un modificador Array. Este modificador va a hacer que se dupliquen los cubos. En el factor X, que lo tenemos aquí, que está 1, esto es la distancia entre cubos. Olvidados de esto porque esto luego se va a modificar. Estos son las físicas. No vamos a prestar atención ahora a esto, ¿eh? No preocuparos por ese efecto que se genera ahí. Bueno, pues esto es el espacio que va a haber entre cubos. Como queremos que el cubo principal no veamos nosotros que hay cubitos, ahí engañando un poco la vista, pues le vamos a dar a 1. Y tendremos un espacio de 1 y 1, ¿vale? El tamaño del cubo por un espacio, ¿no? ¿Y cuántas veces? Pues 10 veces, ¿vale? De esta forma tendremos 10. He dicho que el cubo va a tener un tamaño 10 veces más grande, 100 veces más grande, ¿no? Creo, ¿no? Pues será 1000 veces, ¿no? Serán 1000 cubos. Porque aquí tenemos 10 por 10, 100 por 10, 1000, ¿vale? Fallo mío. Bueno, pues dicho esto, ya tenemos 10 en el eje X. Le podemos dar aquí esta flechita y aplicar, ¿vale? De nuevo a modificadores, array y ahora le decimos en el factor X 0, pero en el factor Y le vamos a dar a 1. Intro. ¿Cuántas veces? 10. Y ahora tenemos ya 100 cubos. Ya os digo que no prestéis atención a esto que luego lo vamos a cambiar. 100 cubos. Y le vamos a aplicar. Y ahora, ¿qué lo queremos? Que se vaya en el eje Z, ¿no? Pues le damos a modificadores, array y donde dice factor X le damos a 0 y el Z lo ponemos en 1. Intro. ¿Cuántas veces? 10. ¡Bueh! Tranquilo. 10 veces. Listo. Y de nuevo a aplicar. Vale. Ya tenemos el cubo perfectamente colocado y con mil veces reproducidos. Tenemos aquí mil cubos. Si nos acercamos, veremos aquí un poco. Si le damos aquí, vemos todos los cubos que tenemos aquí incluidos. Bien. Eso parece la película de Q. Vale. Pues ahora vamos a continuación a separar todos esos cubos porque las físicas están todas hechas a perder. Ahora mismo Blender se cree que tenemos un cubo grande y no queremos eso. Queremos tener mil cubos pequeños. Bien. Pues con el cubo seleccionado nos le damos al tabulador para venirnos a Edit Mode. Aquí lo podemos hacer también. Edit Mode y le damos a la tecla P. Vale. Nos saldrá este submenú y donde dice separar por partes, ¿no? By Loose Part. Y ahora tenemos ya, aquí veis, una colección de mil cubos. Os diría que le diréis aquí y aquí pusierais cubos. ¿Por qué? Porque luego vais a tener ahí un lío tremendo de objetos, ¿vale? Le podemos añadir ahora una nueva colección donde le podemos poner escena, ¿no? Intro. Y a partir de ahora ir colocando las siguientes cositas que vayamos añadiendo en ese punto para no tener todo desordenado. Si no aquí vamos a tener una locura de historias. Vale. Volvemos a Object Mode donde tenemos todos los cubos pero vemos que las físicas están incluidas solo en el primer cubo. De tal forma que todo actuará con el centro de gravedad aquí porque vemos este puntito naranja, ¿no? Digamos que los cubos no tiene... Blender no sabe ahora mismo estos cubos cómo actuar físicamente, ¿no? Le damos a la tecla A y donde dice Object, aquí le vamos a decir que el centro de la gravedad de la masa del cubo, centro de masa para la gravedad, esté en el centro propio de cada cubo. Le damos aquí y veis ya cada cubo tiene su centro de gravedad en el centro del mismo, no en el original. Vale. De esta forma cuando le activemos las físicas cada cubo tendrá su propia física dentro de su centro de gravedad, ¿vale? Creo que ha quedado claro, ¿no? O eso creo. Ya sabréis que aquí en Blender necesitamos saber un poquitín básico de físicas, sobre todo cuando trabajamos en temas de animaciones con físicas. Le vamos a dar a la tecla ahora 7 para verlo desde arriba y a la tecla A para seleccionarlo todo. Y vamos a movernos con la tecla G y la vamos a poner en el centro aproximadamente, ¿vale? Aquí y aquí. Esto es aproximado, no hace falta que nos maremos mucho. Lo vamos a hacer de diferente forma, pero vamos, así es una forma, ojo, no hace falta que lo hagamos. Importante que cuando le damos a la tecla 1 ningún cubo de esto pase la línea roja hacia abajo, ¿eh? Muy importante. Vale. A continuación le vamos a dar a la tecla a Shift A y vamos a sacar de nuevo otro cubo, ¿vale? Ahí va, otro cubo. Este cubo veremos que está de nuevo, si le damos a la tecla 1, metido, cortado por la parte roja, ¿veis? Por lo que digamos lo que va a ser en el futuro el suelo, ¿no? Pues le damos a Control y lo bajamos un pelín. Ahí está, un toque, ¿veis? Solamente un toque. Bien, dicho esto, vamos ahora a darle un tamaño a eso porque eso va a ser el suelo. Le damos a la tecla N y donde dice Item, aquí en Scale, pues la vamos a poner en el eje Y 50 veces más. Ahí está. Y en el eje X 50 veces. Vale, ya tenemos esta proporción. Una proporción cuadrada totalmente con 1 de altura y 50 por por el ancho y el largo, ¿no? Y el fondo, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos hecho la superficie y los cubos. A la superficie, Blender no entiende ahora mismo qué queremos hacer con ella. Puede ser que caiga o que sea una superficie física rígida, ¿no? Vamos a decirle aquí en Físicas, pinchamos en Rigid Body y le vamos a decir que sea, en vez de activa, le vamos a decir pasiva. Y donde dice Convex aquí podemos decirle Box para que sea una caja, ¿veis? Ahí vemos perfectamente la física y que nada debería de pasar hacia abajo. Vamos a darle a Play a ver si todo transcurre perfectamente. Vemos que los cubos están ahí sujetos y, ¿veis? El tiempo está pasando y no ocurre nada. Pero realmente estamos viendo ahí como una especie de movimiento, como que algo ocurre, que hay una tensión ahí, pero está todo bien, ¿vale? Muy bien. Ya tenemos nuestros mil cubos, colocados y nuestra superficie. ¿Por qué estos mil cubos? Porque cuando caiga la bola va a formar estos mil cubos en los cubitos pequeñitos. A la vista vamos a engañar, digo que vamos a engañar al ojo porque cuando vais a ver que en el frame 1, si activamos aquí la vista de Eevee, aquí, ahora mismo no hay luz, la vamos a poner, vamos a dar a Shift A y vamos a generar una lámpara de área. Es esta. Le damos a la tecla S para ponerla más grande. Ahí está. Le voy a subir un poquito para que lo veamos mejor. Ahí está. A la S para ponerla más grande. Así más o menos. Así puede valer. Y la voy a subir un poquitín más. Así. Esto a ojo, ¿eh? Cada uno que lo ponga como quiera. Bien. Esta superficie de luz le vamos a dar aquí y le vamos a poner 5.000, ¿no? 5.000. Vamos a poner 10.000. Uno y tres. 5.000 vatios. 10.000 vatios, perdón. Se me ve poquito. Le voy a poner 100.000, ¿vale? Ahí está. 100.000. Quizá ahora me haya colado y le voy a poner 50. 50.000. Ahí está. Yo creo que en 50.000 puede valer. Vale. Pues ya tenemos hecho esto. Si le damos a este puntito de aquí para quitarle todas las cositas, veremos esto. Veremos que algo ahí se nota, pero es simplemente un efecto. Ahora veremos que cuando lo rendericemos no se va a notar nada. Donde dice wall, aquí, le vamos a poner en color. Esto es el fondo de nuestra escena. En vez de gris le vamos a poner negro, que esté totalmente negro. Y vamos a sacar en Shift-A una cámara. Shift-A, cámara. La teníamos al principio, pero he decidido quitarla. Lo pongo aquí, aquí más o menos. Le doy a Control-Alt-0 para que la cámara se ponga donde estamos viendo nosotros. Y si pulso la tecla N, bueno, aquí ya está abierta, le doy a View, Look Camera to View, podemos mover la cámara donde queramos, ¿no? Yo la voy a poner exactamente aquí más o menos así. Yo como me gusta ya este punto, pues le doy a Camera to View para bloquearla y ya la cámara siempre se me queda ahí. Cuando le doy al cero, veo lo que ve la cámara. Bueno, ahora la siguiente parte es hacer la esfera. Físicas de esfera y qué sucede cuando la esfera cae, ¿no? Pues le damos a Shift-A y Mesh una esfera. La esfera aparece aquí, le voy a dar hacia arriba, ahí la tenemos, pequeñita. Y voy a poner la tecla 7 para verlo desde arriba y le voy a dar la tecla S. La voy a poner a este tamaño más o menos. Ahí está. Voy a poner esta vista para verlo todo un poquito mejor. Aquí, esta vista. Y ahora luego ya trabajamos en Eevee para que esté mejor. Bien. Este es el tamaño más o menos que quiero yo de la esfera para que cuando caiga tenga esta proporción. Ni más grande ni más pequeña. Yo creo que así está perfecta. Vale. Sí, yo creo que así está bien. Donde dice Object, le vamos a dar a Save Smooth para que la esfera esté suavizada, las caras de la esfera y quede luego un poquito mejor. Bien. A cero le voy a decir que la esfera esté fuera del plano, ¿vale? Para que cuando empiece la animación un poquito más arriba no se me vea la esfera aquí, empezando ya en plano, sino que no la veamos venir, ¿no? Que esté así y listo. Ahora tenemos que decir... Bueno, voy a activar este punto para ver lo que estamos seleccionando. Ahora le tenemos que decir a Blender qué situación tiene la esfera, qué es lo que sucede con ella. Le vamos a decir que se convierta en una esfera física, que tenga física, y le damos aquí de nuevo físicas, luego un Riggy Body de nuevo, y importante, tipo activo, porque queremos que caiga con su propio peso. Y donde dice Save, le vamos a decir que esfera. Ahora vais a ver lo que ocurre. Vais a ver que no sucede lo que nosotros queremos y os voy a explicar, quiero que lo veáis para que entendáis qué es lo que está sucediendo. Primero, lo que está sucediendo es que a mi ordenador le está costando bastante mover esto, porque tenemos ahí mil cubos trabajando con físicas, aunque no se mueva, pero está cada paso viendo lo que ocurre. ¿Y qué pasa? Que ha caído la esfera y no ha sucedido nada. Tiene su explicación. ¿Por qué? Pues porque esta esfera pesa un kilogramo y nuestros cubos, cada uno pesa un kilogramo. ¿Qué pasa? Que la masa de uno y de otro hace que no ejerza ninguna fuerza suficiente como para destruir nuestro cubo principal. Vamos a llamar esos mil cubos como el cubo base, no el cubo principal. Bueno, pues volvemos al frame 1. Aquí está el frame 1 y a la esfera le vamos a decir que en vez de mil kilos tenga... Perdón, en vez de un kilo tenga diez mil kilos. Una burrada, ¿vale? Pero así va a hacer que cuando caiga salte todo por los aires. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a darle al play y vamos a ver qué ocurre. Veremos cómo la esfera empieza a caer. Ahí está. Ya veis que dependiendo de vuestra... Esto aquí es importante que lo sepáis. Aquí está tirando el equipo de CPU, ¿vale? De CPU. Cuanto mejor sea vuestra CPU, mejor irá esto fluido. ¿Veis? Y fijaos lo que ocurre. Y explota todo por los aires. ¿Qué es lo que queríamos, no? Queríamos que al caer esta esfera, pues destruyera todo. Si esto nos ha gustado, si vemos que esta es ya lo que queríamos que ocurriera, que queríamos que ocurriera esto, hay una forma de hacer que Blender registre ya esta animación y la guarde para que no tenga que estar todo el tiempo probando la animación y digamos cargando lo que es las físicas. ¿Cómo hacemos esto? Pues le damos aquí a este botoncito que tenemos aquí de propiedades de escena y veremos que tenemos activada la pestaña de Rigidbody World porque hemos activado ya los Rigidbody, ¿no? Las opciones de físicas. Vale. Aquí tenemos varios puntitos interesantes. Vamos a abrir también el de caché, ¿vale? Primero tenemos Speed. Esto es la velocidad que queremos que actúe las físicas. Tenemos una velocidad de 1 y bueno, pues es la que estamos viendo ahora en pantalla. Esta es la velocidad de 1. Si vemos que la esfera, que esta explosión es muy lenta, porque esta, al hacerlo lentito, da la sensación de que es todo muy grande. Lo podemos hacer, que le podemos poner aquí en Speed 5, por ejemplo, y la esfera caerá rápidamente y pasará todo muy rápido. Esto es cuestión al gusto. Os aconsejo que lo probéis en 1. Si veis que va todo muy lento, le subís un poquitín, 1,2, 1,5, 2, vais subiendo y si veis que va muy rápido en 1, pues le bajáis a 0,5 o lo que queráis, ¿no? Pero en 1 es lo ideal para empezar. Aquí donde dice Substips Per Frames, esto es la cantidad de veces por segundo que Blender le va a preguntar a las físicas del propio Blender dónde está cada objeto y qué interacción tiene que fluir con él. Os explico un poco. Si tenéis aquí un cubo y la esfera cae muy rápido, si en un segundo la esfera está aquí y en el siguiente está muy metido hacia adentro y no hay pasos intermedios para que el Blender entienda que va a chocar, pues habrá que subirle los pasos por segundo aquí. Porque a lo mejor lo atraviesa y no sucede nada, ¿no? No interactúa la física, si va muy rápido. Entonces, dependiendo de la velocidad de vuestras animaciones físicas, quizás haya que subir esto un poquito. En mi caso, con 10 por segundo es suficiente para generar lo que hemos visto aquí. ¿Dónde comienza la simulación de física? En el frame 1 y ¿hasta cuándo? Hasta el frame 250. Mucha gente me dice, he hecho tal física y tal y si me paran en el 250, pues de esta forma podéis hacer que suba más o termine antes. En mi caso, como la animación la vamos a hacer en 250, como está aquí abajo, pues 250. Y ahora, importante, le vamos a hornear lo que es todo y le vamos a dar a Bake. Veremos que lo naranja lo teníamos ya cargado anteriormente y ya nos ha cargado todo. De esta forma ya Blender tiene toda la animación ¿veis? Completamente guardada en un caché y podemos trabajar hiper rápido con nuestro equipo. Vale. Pues ya tenemos hechas las físicas. Ya prácticamente está todo hecho. Si queréis quitar el tutorial y hacerlo vosotros mismos, pues ya podéis hacerlo. Ahora vamos a seguir en el tutorial a darle un toquecito a esto más pro, para que esta animación quede bonita, ¿no? Para que tenga un toque más interesante. Nos vamos ahora a Eevee. Aquí, este punto de aquí para ver cómo se ve todo en Eevee. Voy a quitar esto de aquí para que lo veamos todo un poquito mejor y vemos que, bueno, que no tiene calidad, ¿no? No es bonito, hombre. Habrá gente que le gusta esto así como queda, pero vais a ver cómo vamos a obtener mayor calidad. Lo voy a poner, por ejemplo, en este frame, aquí tal. Yo creo que así puede estar bien. Para verlo todo, a ver cómo va quedando mejor, ¿no? Primero, vamos a seleccionar cualquiera de estos cubos y como los hemos generado todos juntos con un tipo de material, vais a ver que cuando le demos aquí a material y pongamos un color, todos estos cubos, ¿veis? Ya se van a cambiar de color a la vez porque los hemos generado todo de un cubo padre, ¿no? Le voy a poner un toque así como medio dorado, así y tal. Y ahora, antes de continuar dándole el material, nos tenemos que venir aquí, a este botoncito de aquí. ¿Por qué? Porque en las propiedades de render vemos que Eevee todavía no tiene todos los efectos instalados, ¿no? Hay efectos que no están colocados. Pues le vamos a dar un ambient occlusion, vamos a activar un pequeño bloom y vamos a activar un screen space deflection, ¿vale? Veréis que no se ha notado mucho la diferencia, pero cuando le digamos ahora que vamos a poner algo metálico, ya estos cubos se nota que son metálicos. Y cuando le digamos que vamos a bajar la rugosidad, estos cubos ya van a empezar a tener un brillo que antes era imposible. Porque si yo le doy aquí ahora y quito esto, ¿veis? Desaparece ese efecto. Entonces habrá gente que le diga, bueno, estoy dándole metálico, estoy quitando rugosidad y yo aquí no lo veo. Eso es porque aquí no le habéis dicho a Eevee que lo tenga activado esto. Esto lo hace Blender para en ordenadores pequeños y tal poder trabajar, pero bueno, de esta forma lo activamos. Bien, a continuación, le voy a dar la tecla N para quitar esta ventanita. A continuación, le vamos a dar ahora, vamos a colocar algunas luces. Voy a activar esto aquí para verlo todo, para ver todas las referencias y le voy a dar a Shift A y voy a generar aquí un punto de luz, un punto de luz que lo tengo por aquí, me ha salido aquí y le voy a poner aquí a un lado, ahí está, y más alto, de esta forma. A este punto de luz nos venimos a esta opción que ha salido nueva y le voy a decir, por ejemplo, esta azul, por ejemplo. Potencia. Pues yo voy a poner un millón de vatios, por ejemplo. 1MW. Intro. Y tengo aquí un millón de vatios de luz. ¿Por qué, diréis? ¿Por qué tanto un millón de vatios si otras veces he utilizado 100 vatios y me ha iluminado bien? Tened en cuenta de que esos cubos, esos cubos pequeñitos son los cubos que teníamos antes al principio que se veía grande y nosotros nos hemos alejado, con lo cual hace que la escena sea más grande de lo normal. Por eso hace falta más vatios para iluminar esta escena. Bien, ahora le voy a dar a Shift D para duplicar esta luz. Intro. Y me la voy a llevar a este otro lado. Aquí aproximadamente. Vale. Y le voy a dar otro color. Por ejemplo, un rosa. Por ejemplo, este rosa sí está chulo. Ahí va. Si le di al cero, ya veremos aquí estas luces como quedan. Podemos subirla, bajarla, de donde queramos. Una que esté desde abajo, desde arriba, como queráis. Incluso darle todavía más potencia. Por ejemplo, 2 millones y vemos todavía más luz. Ahí. Vale. Bien. La luz de arriba que teníamos, que era esta de área, estaba en 50.000. Yo creo que así está bien. Creo que así está bien. Vamos al principio. A ver cómo se ve desde aquí. Yo la voy a bajar un poquitín. Ahí está. Ahí. Yo creo que así. Vale. Yo creo que así está chula. De esta forma. Ahí va. Y ya casi tenemos terminada nuestra escena. Podemos añadirle a la esfera algún tipo de textura. ¿Vale? Para añadir una textura a la esfera vamos a hacer lo siguiente. Y así rematamos un poquito más el tutorial y repasamos algunas cositas. Aprendimos en un tutorial anterior que dándole a Control-Shift-T, cuando tengamos una textura, para trabajar una textura, salía un submenú. Vamos a trabajar eso. Primero, vamos a descargarnos una textura. Vamos a un navegador que utilicéis. En mi caso, yo tengo aquí ya uno abierto. Y vamos a esta página. Texture Heaven o lo que quiera llamarse. Bien. Y vamos a nueva textura. Buscamos una textura. Vamos a descargarnos cualquier textura así tipo piedra. En la primera, por ejemplo, la que voy a utilizar yo. Broken Wall. Y sí, esta. Y la descargáis. Esta o cualquier otra. Yo os aconsejo esta para que trabajéis de más o menos igual. Pero si queréis trabajar otra y que sea un poco diferente, pues utilizáis otra. Bueno, pues utilizamos esta, por ejemplo. La descargáis. Eso descargará un punto raro, punto zip. No estoy seguro. Guardáis eso en una carpetita. Volvemos a Blender. Y ahora seleccionamos la esfera. Voy a activar esto otra vez para que lo veamos bien, que tenemos la esfera seleccionada. La voy a poner aquí para verla un poquito más claro. Vale. Vamos a subir esto un poquitín. Y aquí, donde está este botoncito del timeline, vamos a darle a Save Editor. Y nos aparecerá esto. Con la esfera seleccionada, le damos a Nuevo. Y nos aparece estos nodos que tenemos por aquí. Vale. Bien. Importante. Tienes que tener activado un addon que viene ya de serie en Blender, pero no viene activado. Por si no lo tenéis activado, le damos a Edit. Le damos a Preference. Y donde dice Addons, lo seleccionamos. Y aquí buscamos... Vamos a poner Node. Node. Vale. Y tenéis que tener activado este en concreto. Le dais aquí a Activar y ya está activado. Este nodo es importante porque cuando seleccionamos aquí, al darle Nuevo Material aquí, seleccionamos aquí. Si le damos a Control Shift T, nos aparece esto. Aquí tenéis que buscar ahora donde tenéis guardar la textura. Vale. En mi caso aquí, Muro de Piedra. Abrimos aquí y seleccionamos todo lo que habéis descargado antes. Y le damos a Seleccionar. Fijaos que nos ha completado todo el movimiento de la configuración de los nodos para generar la textura. Esto antes nos hacía perder dos, tres minutos tranquilamente colocando todo esto. Quizás más si no tenéis todavía una fluidez a la hora de trabajar. De esta forma, pues lo hace todo muy rápido. Control Shift T. Seleccionáis lo que nos hemos descargado en Textus Given. Todas esas texturas. Y Intro. Y nos aparece aquí ya, vamos a verlo mejor de cerca, las texturas colocadas. ¿Veis? Que hace todo el efecto también del Normal Map y tal. Bien. Decir que esto funciona mejor en Cycles. Y en Cycles la textura queda todavía mejor porque trabaja el Displacement y bueno, es totalmente diferente. Pero con esto ya nos vale. Ya tenemos la textura de la piedra y vemos que es una piedra que cae. Aquí lo vemos mejor, así. Y destroza nuestro cubo. Volvemos aquí a este botoncito. Aquí, pinchamos aquí y vamos al Timeline de nuevo para tener aquí el Timeline de nuestra animación. ¿Vale? Le damos al cero. Perdón, aquí al cero. Y vamos ahora a ver lo último ya que podemos repasar. Pinchando en Cámara. Aquí, Cámara. Le podemos dar un Depo File. Aquí, que esto es una profundidad de campo que vamos a añadir. Y vamos ahora a donde dice la focal. Le vamos a dar a la apertura de diframa, perdón. Le vamos a dar a 0,01 por probar. Y ahora en distancia, la tenemos a 10 metros, pues tenemos que ir probando. Vamos a ir subiendo porque está más lejos de 10 metros. Ya dijimos que esta escena es grande, aunque parezca pequeñita. Y enfocar más o menos de la parte de la pelota. No os voy a decir que enfoquéis directamente la pelota, sino la parte de la pelota. ¿Vale? Así. Vamos a poner aquí para que esa parte quede... Vamos a acercar un poquito para lo mejor... Para que esa parte quede bien enfocada. A ver. Ahí está. Más o menos así. Yo creo que así está guay. De esta forma, cuando rompa todo, ¿veis? Da este efecto tan interesante que yo creo que es genial, ¿no? Cuando volvemos al Play, pues veremos ese efecto que es súper interesante. ¿Lo veis? Por cambiar algunas cositas más, pues quizás en el área me gustaría ponerle, por ejemplo, 100.000 a la luz. Ahí, para que tenga algunos brillos más. Ahí está. ¿Veis? Estos reflejos que para cuando dé un cubo de la luz hacia la cámara, pues deje estos destellos que va a quedar después chulísimo. ¿Veis? Ahí esos... Como este que está aquí también, que le está pegando de esta lámpara. Y va a generar la animación completamente como lo estáis viendo. Yo creo que este tutorial es muy sencillito. Tiene un acabado estupendo. Podéis darle el giro que queráis y hace que nuestra escena quede chulísima. Mucha gente me preguntaron cómo hacía lo del cubo. Fijaos que el cubo al principio no se le ven los minicubitos. No se aprecian porque no hay separación en ninguno entre uno y otro. Y parece que se destruye y se transforma en minicubitos. Espero que os haya gustado mucho el tutorial de hoy. Un tutorial sencillito con un acabado como intento siempre lo más pro posible. Espero que os haya gustado mucho. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal. Si no lo habéis hecho ya, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo el código QR por si queréis hacerme alguna donación. Si os ha gustado el tutorial, pues os invito a que me hagáis alguna donación. Me invitéis a un café para poder seguir trabajando con vosotros en el canal. Os dejo la tienda online de Amazon por si queréis comprar algún producto desde Amazon. Hacerlo desde ahí y así colaboráis con el canal. Y también os dejo el merchandising debajo de este vídeo por si queréis comprar alguna cosita. Ya os aviso que haremos algo chulo juntos en la sección de merchandising con algún diseño que podemos hacer. Ya os contaré algunas ideas que tengo. Si os gusta algo de lo que hay que es muy poco, pues si lo compráis, me ayudáis al canal también en eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.